Quiero saber si ustedes habían tenido la oportunidad de conversar con él, porque se había afectado a raíz de este problema que hubo en el camino. Mirá, no hablamos puntualmente con él, yo ya hablé con el navegante de Nani, que nos conocemos hace un par de años, me dijo, no estaba anotado, pero en la opinión de cada piloto, si le gustó mucho, poco o más o menos, pero creo que todos están contentos en general. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Si quiere, tiene nuestro estudio virtual, elija la salida que quiera, puede salir por donde quiera, esto es televisión en vivo. Vaya para allá, muy bien, ahí pasa. Gracias, Pablo Eli, hombre importante de la organización. Bueno, nos podemos saludar más tranquilos ahora, el vivo manda, ustedes saben y siempre lo decimos, por eso comenzamos primero con Pablo, haciendo un resumen de motos, luego los autos, hasta que tomamos posición de nuestro estudio natural en una ciudad, Mane, vos que sos de otro país, que la vamos a salir a recorrer más tarde cuando termine nuestra transmisión, porque es de las más lindas que tiene la República Argentina. Sí, claro, y la verdad es que tengo que contarle a todos los que nos están viendo el día de hoy, que Maxi llegó muy, pero muy intelectual a este VIVAC, porque se sentó a estudiar, pero cada rincón en realidad de Rosario, y tengo ganas de que nos cuente, por supuesto, porque tenías datos muy, muy interesantes. En un ratito, pero ustedes han estado estudiando mucho también de estadísticas y cuestiones duros y de color de lo que ha dejado la competencia hasta acá. Así es, como siempre, con Mane estuvimos y contigo informándonos, tratamos, pero lo que yo digo ahora es que vamos a aprovechar en el día de hoy, porque obviamente los competidores van a llegar un poco más tarde, es una etapa con un enlace muy grande, a mostrarles lo que es un VIVAC, porque este es el último. El último. No hay más. Así que todos los detalles que tal vez ustedes puedan ver a veces, pero lo hacemos muy rápido porque predominan los protagonistas, vamos a mostrarles lo que es el comedor, lo que es el centro operativo de ASO, también la parte de la televisión. Así que en el transcurso del programa les vamos a ir mostrando un poquito como se dice el backstage, ¿no? Tengo un desafío para ustedes. Lo acepto. Ya ni sabés qué es. Lo acepto, me encantan los desafíos, vamos. Vos, Juan, te animás sin saber de qué es. Ahora igual les voy a explicar, ¿eh? Me imagino por dónde puede pasar y obvio que me animo. Aparte siempre me animo. Me acaba de llamar Iván, responsable de marketing de Karcher, a ver si se animan, si se animan a lavar las camionetas. Mi casa, la 1113, que te la voy a dar a vos. Y tú, Duster, la 1116, que te la voy a dar. Perfecto. Me parece ideal. Voy a tratar de sacar la cara lo mejor posible por todas las mujeres de América e imponerme ante Juan Fossaroli. ¿Se animan entonces? Sí, vengo imbatible en esa materia. Bueno. Ya tuvimos estas competencias en el pasado. Y sobre todo contra Alina Moyne también, vencido. Así que, bueno. Esta es la ciudad de Alina Moyne. Así es. A quien le mandamos un beso grande. Bueno, después de la pausa, entonces, se viene el desafío Karcher. Vamos a lavar nuestra Renault Duster. Pero como dijo Mane, he venido muy intelectual. Tengo muchas cosas de historia para contar en esta ciudad. Así que, vayan a los libros y les voy a dejar una pregunta para que busquen. ¿Quién es? ¿Quién fue? María Catalina Echevarría de Vidal. Yo. No. Yo, yo sé. Tienes que ir a buscar. Yo soy una mujer muy interesante. Pero ya te lo conté. Ya te lo conté. Bueno, vayan a buscarlos, señores, porque hoy tenemos Dakar. Limpieza. Historia. En esta hermosa ciudad que es Rosario. Dakar por Fox. Y a la vuelta, lavamos las camionetas. Ya venimos. Bueno, y muy bien. Y seguimos en este hipódromo. Parque de la Ciencias de Rosario. Un poco agitado. Nos hemos movido de donde estábamos. Pero mira en qué lugar. No es que yo me voy a bañar. Creo que debería pegarme un baño después de Dakar. Pero nuestros amigos de Karcher nos han invitado a lavar nuestras camionetas. Vení, Iván. Aquí está con nosotros Iván Villamil, que es el responsable de Karcher. ¿Cómo va? Todo bien, muy bien, por suerte. ¿Tienes más para lavarme yo o la camioneta? Y te diría que primero vos, por suerte, un rato largo y vamos con las camionetas que están bastante sucias para lavarlas. Bueno, vamos a una competencia. A ver quién logra ganar, si Mane o Juan. Yo me imagino que con estos equipos Karcher en dos minutos. Imagínate que lavamos entre 5.000 y 6.000 autos por competencia. Así que sus autos por el momento, perfecto. Y me contaban los chicos que acá hay un sistema de agua que se va... Recirculado. Como nos importa mucho la ecología, acá usamos 20.000, entre 20 y 25.000 litros que están constantemente recirculando. Entonces no consumimos más agua que esa, que después se trata y se vuelve a usar. Sin hablar de Mane y Juan, gente profesional. Más o menos, ¿cuánto tarda en lavar un auto, un cuatrio, una moto? Un cuatrio lo podemos lavar en 2, 3 minutos. Una moto también. Un camión puede llegar a tardar 10, 12 minutos, 15, si hay mucho barro. Y un auto 8, 10 minutos, como mucho. Bueno, ¿me esperás que voy a presentar a los chicos? Vení, Jorgito. Vamos rápidamente a mi casa. Esta es mi casa, la 11.13. El piloto es Juan Fossaroli. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Quiero un trato preferencial, ¿no? Porque voy a lavar tu casa. Efectivamente lo tenés, pero esto Mane no se tiene que dar cuenta. No, que no se entere. Igual creo que voy a ganar, ya tengo experiencia en estas actividades. ¿Cómo te sentís en casa? Bien, bien, cómodo. Ahora vamos a tenerla bien limpia y lamentablemente lo que no le vamos a poder sacar es el olor. Bueno, muy bien. Vení, vamos a presentar a Mane. Sí, camioneta 11.16. Vení, vamos por acá. Como verán también estas camionetas Duster que han hecho una cantidad enorme de kilómetros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, querido Max. Acá estamos listas, dispuestas a lavar esta Duster que va a quedar impecable. Tengo que ponerme las pilas porque la idea es obviamente ganarle a Juan. Y de pasadita voy a hacer lo mismo que tú. Aprovecho de gustarme porque vaya que lo necesitamos. Vos sabés que todas las mujeres de América están tras ti y se ven representadas, estás representando al género femenino. Por supuesto, y lo voy a hacer de la mejor manera. Voy a dar la vida, voy a mojarme entera para ser la primera y imponerme ante Juan Fossaroli. Vaya poniéndose en sintonía ahí debajo de la lona Karcher. Le quiero preguntar, Iván, vení, Iván, un segundito. ¿Cuánta gente está afectada? ¿Cuánta gente está trabajando hoy día para recibir a todos los autos, quads y motos del Dakar? Perfecto. ¿El equipo en sí de lavado son 13 personas? Después hay dos técnicos más que controlan el sistema y hoy yo encargándome toda la coordinación, aparte de todo lo que es el Dakar. Bueno, y aproximadamente entre 3, 4, 5 horas, se los suman, están todos lavados. ¿Vos creés que tienen todos, si vinieran todos? Deberíamos. En el último lavadero llegaron todos muy tarde los competidores y en 4 horas lavamos todos los competidores, más 200 o 300 autos de soporte. Bueno, te voy a pedir que me acompañes, vamos a supervisar la lavada. Vení, Jorge, querido. Estamos en vivo. Está por llegar ya en un ratito los autos, las motos, los quads, los camiones, pero teníamos que lavar la camioneta. Entonces, cuando yo digo 3, permiso, ¿eh? ¿Nos metemos? ¿Venís? Bueno. Atención, señoras y señores, ¿eh? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Están listas, Mane? ¿Mane? ¿Están listas? Juancito, vamos, tenemos que ganar. Mirá, parece Rambo. Parece Rambo en la misión Rosario. Tenemos que ganar con la Duster. Es lo que te pido. Vamos, vamos, que están practicando ya, no vale. Bueno, atención, Mane. ¿Mane? A ver, vení, Jorge, tenemos problemas. Después dice... Bueno, no quiero meterme en chistes de mujeres. La única zapatilla es que traje para el viaje, así que me las buscí a sacar. Se saca las zapatillas. Sí. Fenómeno. Yo voy a sacar las mías también, ya que estamos, ¿no? Vamos a sacarnos, dale. Me saco una. Me saco la otra. Bueno. ¿Puedo refalar acá, Maxi? ¿Estás lista? Estoy lista. Juan, a la cuenta de 3 arrancamos. A la 1, a las 2 y a las 3 desafío Karcher. Y ahí está, Mane, que lava, izquierda, derecha, de arriba, para abajo, con el 11-16. Juan Fossaroli que arranca por la parte de atrás. Mane que va por la de adelante. Vale mojar, Mane, eh. Mane, vale mojar a Juan. Vale. Ahí está Fossaroli, muy tranquilo, vení. Seguime. Fossaroli, muy tranquilo. Muy tranquilo. Qué bien que te veo, eh. Muy bien, tranquilo. Mirá, relajado, sin presión. Es impresionante la potencia del agua, tremendo. Esta es la 11-13. Me cruzo acá con Iván. Bueno, tiene mucha potencia esta agua, te digo, saca todo rapidísimo. Tiene 210 bar, si te fijás, no lo mueven tan fácil y patea bastante cuando lo vas lavando. Es para sacar toda la suciedad bien incrustada que tiene. Es impresionante lo que el agua. También y 2.000 litros por hora también es un tema de controlar. Pues mucha agua por segundo. Y por las dudas que podemos mostrar, hay un camión de bomberos de Villa Gobernador Galvez, pero por las dudas no creo que se queden sin agua. En realidad ese camión es el que trae el agua por las dudas. Y después hay un camión de soporte de atrás por si llega a pasar algo, pero no con nosotros en el premio en general. Bueno, sí, vamos a ver cómo anda Mane. Mane se arrancó por el sector derecho de la camioneta. Está bastante bien lavada. Corre el reloj. Mane y sus músculos, Mane y su fuerza. La parte trasera de la NLN 400, la Dakar 11-16, la Duster 11-16. Vamos, Mane, eh. Vamos, Mane, qué podés. Todas las mujeres de América, tras Mane, gran representante. No, no, con la manguera, con la manguera que vale. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos a ver a Juan. ¿Cómo venís? Muy, muy bien. Es muy cómodo hacer esto. Pero hay púgret muy, muy pegada. Entonces por eso está usando la mano. Pero muy bien Karcher, ¿no? Muy buenísimo. Como imagínate, tuviera esto en mi casa, lo lavo en dos minutos. Dice Mane, Iván, que se quiere llevar uno para lavar la casa directamente. Y yo veo que le está costando controlar esta máquina. Por ahí le conseguimos una más chiquitita, que no le cueste tanto. ¿Hay distintos tamaños de manguera? Por supuesto, de máquina. Máquina. Tenés la hogareña chiquitita, con la mitad de la potencia. O esta máquina que es para lo que es el agro, con motor nafta. Se está mojando todo y empezó la guerra. Atención, que empezó la guerra y la... No, Mane, no. No. Hay que sostener la máquina. Se empezó, empezó la guerra. Empezó la guerra. Sí, señores. Con las máquinas Karcher, no solamente lavamos las camionetas, sino que usamos de excusa para bañar a nosotros también. Bueno, quedan 30 segundos y se termina el desafío Karcher. Impresionante lo bien que lavan estas máquinas. Te digo, yo para mi casa me voy a llevar la pequeña. Pero para mí me parece. Me parece perfecto. En tu casa está más que bien. Qué bien. Bueno, 15 segundos. 5. Se terminó, Mane. Punto final. Basta, 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 basta. Juan, vení. Esto es un aplauso, ¿no? Para los chicos, realmente. No es que nadie quiera sacarles el trabajo a ustedes, que lo hacen muy bien, pero... ¿Cómo te sentiste? Perfecto. Lo único que veo es que ustedes están descalzos y a mí se me mojaron de las zapatillas. ¿Cómo te sentiste vos? Bien, pero se me descontroló un poco la manguera en un minuto. Bueno, pero lo hicieron realmente muy bien. Vení, Iván. Si tuvieras que definir lo que has visto, movimiento, esa y demás. Siempre la femenina se destaca más en un Dakar, que es un 99% de hombres. Ganador. Ahí, yo creo. Dicen Juan Fossaroli, unánime. Es unánime realmente el voto. Yo igual te felicito, Mane, porque lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Bueno, traté de hacer lo mejor posible por todas las mujeres de América, así que la verdad, debería haber llevado el premio yo en todo caso. Debería haber ganado yo, pero bueno, de todas maneras... ¿Un empate? ¿Un empate? No, 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 empate no. No, no, que pase seguridad, por favor. Seguridad, que pase seguridad. Venga, seguridad. En nuestra seguridad, él nos sigue a todos lados, porque es tanta la gente que se tira arriba de las camionetas. Si tuviera usted que elegir, ¿cuál de los dos ganó? La 11-13, Juan. La 11-13, gracias. Mi casa, entonces, como la más limpia. No importa, somos una equipa, así que da lo mismo. Ganamos los dos y se han sacado. Quiero pedirle disculpas a Jorge, a nuestro cámara, que, bueno, no sé si se puede ver ahí. Bueno, tú lo estás viendo. Parece que se hizo pis. No tiene una parte sensible, sin querer, queriendo. La parte con esa potencia. Bueno, Iván, escuchame. Ahora se vienen en serio los autos, los cuatris, las motos. Está todo el equipo preparado. Estamos todos listos. Estamos hace un día acá preparados, preparando el sistema y probándolo, y esperando que vengan todos los mejores. Por suerte, tenemos a Coma primero, y tenemos al equipo Mini, que viene tercero, así que los estamos esperando con bastante ansiedad. Bueno, ya lo saben, estas máquinas son extraordinarias. Lo que tengan que lavar, limpiar en cuestión de segundos, y con alta calidad, Karcher lo soluciona. Seguimos con mucho más, porque estamos en vivo desde la ciudad de Rosario, disfrutando esta anteúltima etapa del Rally Dakar 2015. Gracias. 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 Gracias.